Chico que va a la puerta de la carretera, arriba del centro chesa, cuando no la lo verás Tiene un chino de llamada Santa Rosa, la banantera macizo para no poder comenzar Por los libres que le buscan a paloza, compañía de mujer es muy hermosa Tiene entonces un corrido favorito hasta la marcha y conciencia a la zona para empezar Trabajando con sus hijos y ayer, en el apoyo de los grandes de la vida a disfrutar Y con esa mesa volando por su vez, pues hay que irnos besando las palabras Y con los canales que empezando a los paseando, en su mundo sobre el nato Alguien a la esperanza, y a la gente que se vuelve a empezar ¡Gracias!